Gracias, César. Pendiente, por favor, de las plataformas de VTV para estar bien informado. Y la Comisión Especial, nombrada en el Congreso Nacional, ha convocado a los presidentes de bancada para poder reunirse y buscar ese diálogo tan anhelado. Sin embargo, la oposición ha dicho que no se presentará. José Luis se encuentra desde el Congreso Nacional y nos tiene detalles. José Luis. José Luis. El día de hoy, el jefe de bancada. Muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes. Hemos estado hablando con diferentes partidos políticos, con el PCH, con el Partido Liberal, la bancada de nuestro partido. Y hemos llegado a la conclusión de que ese tipo de convocatorias, que son más un tipo de convocatoria de orden estrictamente político que de buscar un diálogo. Porque lo que tratan de decirle al pueblo hondureño es, miren, nosotros queremos dialogar y ellos no quieren. Pero hasta este momento, después de tres meses de estar hablando de lo mismo, con el mismo mecanismo, nos hemos dado cuenta que esas convocatorias, libertad y refundación, desafortunadamente, solo las utiliza para después tratar de dividir a los partidos de oposición política. Entonces, así no se vale porque están jugando con la dignidad del pueblo hondureño y eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy? Realmente sí queremos un diálogo, pero queremos un diálogo sincero, queremos un diálogo honesto, queremos un diálogo sin trampas bajo la mesa, sin trampas tras la cortina. Entonces, para ello, la única manera que nosotros encontramos que se puede realmente realizar es con la participación de un veedor internacional, con gente especialista en diálogo, para que podamos dilucidar realmente y que el pueblo hondureño pueda conocer que la intención de Libre en todo este tiempo ha sido solo jugar con la inteligencia del pueblo hondureño, solo jugar con la inteligencia de la oposición política, pero que no han querido en ningún momento realizar un verdadero diálogo. Es más, toda la trama que montaron fue nada más para tratar de jugarle la vuelta a la democracia, de jugarle la vuelta a la Constitución de la República y volver a salir, volver a salir con una locura jurídica para tratar de esa manera de justificar las acciones malas que están tomando. Algo muy importante que consultarle, diputado, en cuanto al atasco que hay en los temas de agenda que son de interés nacional, una vez que se logre solventar este problema, tal y como usted lo planteaba, con organismos internacionales, habría una opción bastante viable para poder retomar esa agenda y darle esa respuesta que el pueblo necesita. Bueno, es que hay dos cosas que hay que diferenciar bien claro. Una cosa es el tema del Ministerio Público, que es donde realmente hay un atasco en este momento, y otra cosa son todos los demás temas que más bien hemos venido reclamando durante los últimos meses que deberíamos estar discutiendo ya, porque los transportistas, porque los productores de café, porque los productores de vegetales, porque la gente que trabaja en el campo, porque la gente que trabaja en las carreteras no tiene la culpa de que Libre no quiera que lleguemos a un acuerdo en el tema del Ministerio Público. Pero todos estos otros temas se pueden perfectamente desarrollar, porque las sesiones ordinarias del Congreso Nacional están habilitadas, y no es sino que convoquen a sesión ordinaria para que podamos desarrollarlo. Pero si lo que quieren es seguir poniendo trampas políticas, y van a salir con que, en nombre de una pseudo comisión permanente, van a llamar a sesiones para de esa manera solamente tratar de exponer, según ellos, a la oposición política, lejos de realmente buscar las verdaderas soluciones para los problemas del pueblo hondureño. Entonces, van a seguir con el problema, van a seguir creando el problema. Imagínense ustedes que aquellas personas a las que el pueblo hondureño eligió para que gobernaran este país y para que solucionaran los problemas, terminan siendo los que generan los problemas. Entonces, no se vale, y el pueblo hondureño ya lo ha reconocido y se ha quedado claro, y por eso es que una gran cantidad de hondureños sigue saliendo masivamente a respaldar el hecho de que Libre tiene que dejar de jugar a hacer política con las necesidades del pueblo hondureño. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, el diputado Nelson Márquez. Tal y como lo mencionaba, reiterando, la bancada del Partido Nacional se encuentra, bueno, se encontraba aquí en el Congreso Nacional, ya están haciendo su salida, han dialogado esta situación de este llamado a esta convocatoria a jefes de bancada que se ha realizado para el día de hoy a la expectativa precisamente que pueda suceder en horas más tardes. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes.